Te levantas dolorido, cansado, tus manos no han tenido tiempo de curar durante tu corto descanso nocturno. Te miras al espejo y ya no reconoces al muchacho aquel que jugaba descalzo entre matorrales esperando cazar una rana del arroyo. Tus arrugas no pertenecen al tiempo sino al sol. Te tomas un café y un pedazo de pan con aceite. No tienes tiempo para más. Sales a la calle y miras al cielo. Hoy tampoco hay nubes que te protejan. Las calles vacías poco a poco van dejando oír a tus compañeros de fatiga. Entre las voces se escucha la queja de un amigo. La queja que siempre has escuchado desde que eras pequeño. La que te hace hervir la sangre de impotencia y rabia. El insulto a tu tierra y a tu gente en el cual dicen que no os gusta trabajar y solo pensáis en fiestas. Te fumas un cigarro junto a tus amigos y te despides de la familia. Hasta la cena no volverás a ver a tu mujer y a tus hijos. Vendrás cansado y dolorido, pero siempre tendrás un momento para ellos. Nunca tuviste la oportunidad de hacer otra cosa. Naciste donde naciste y orgulloso estás de ello. Tus manos llenas de heridas, a veces sangrando, dan de comer a tu familia. Y con tu grandioso esfuerzo intentarás dar una mejor vida a tus hijos. Pero tú sigues pensando en aquellos que os insultan y piensas. Entre sus perfumes de mar que sus grandes coches nunca entenderán nuestra forma de vida. Allá ellos. Andalucía es mi tierra. Sí, soy del sur y mi sangre ruge de orgullo. Andaluz de pura cepa. Tierra de trabajadores, de poetas y de escritores. Tierra de conquistadores y conquistados. Tierra de sol y mares. Tierra de buena gente donde nació mi madre. Con eso es suficiente. Viva Andalucía. Viva su gente. Tierra de la vida.